El decimosexto encuentro con el Cid termina con el mejor balance de la historia de estas jornadas de recreación medieval. Se estima que han visitado el pollo del Cid 3.000 personas. El buen tiempo fue uno de los factores clave para que todos disfrutasen del encuentro, pero también las actividades que la asociación Mio Cid organizó para el sábado y el domingo. Aunque la concentración de tropas es uno de los momentos más emblemáticos, fue por la tarde cuando acudieron más personas. La historia del Cid en versión clown para los niños o las diferentes interpretaciones de teatro de la Escuela Cómica Suicida atrajeron a un numeroso público. Además, alrededor de las ocho y media todos los presentes pudieron contemplar el espectáculo que supone la bajada de tropas desde el Cerro de San Esteban. Unos iban a caballo, pero otros, por primera vez, hicieron este camino a pie. En el campamento los puestos eran muy variados. Bisutería, herrería y otros trabajos artesanos y también un servicio de comida y bebida durante toda la jornada. Además, los participantes pudieron cenar en el propio campamento porque el buen tiempo lo permitió y terminaron la velada con una verbena en el pabellón de la localidad. El domingo también hubo actos, una misa medieval y varias actividades destinadas al público infantil con títeres. Satisfechos con el desarrollo del fin de semana, los organizadores ya piensan en el 17º encuentro con el Cid en el Pollo.